Bienvenida a todos ustedes, familia y amigos, a estos 15 años de nuestra sobrina, hermana, nieta y amiga, Ashley. Démosle un fuerte aplauso a ella. En este evento social les vamos a dar la bienvenida a los padres de Ashley, Luis y Adina Reyes. Un aplauso por favor. Tomado de la mano de su bella esposa. Se suene sus aplausos. ¡Bienvenida a todos! 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 A continuación tenemos las apacias, las calles de la niña Nicole Masaleo, démosle un fuerte aplauso. A continuación tenemos la entrada de Manuel García que trae la Biblia y la presentación de la palabra de Dios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vemos el otro símbolo, que es la Biblia. La Biblia va a ser entregada por ambos padres para que puedan seguir guiando a su hija por la Palabra de Dios. Todos sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Es un libro bendito en donde podemos encontrar la guía, donde podemos encontrar sabiduría. Es una cuenta de sabiduría. Y al obedecer lo que está escrito ahí, podremos tener felicidad. Felicidad no temporal, sino felicidad eterna. Y también podremos tener mucha prosperidad. Un fuerte abrazo. Un aplauso. Queremos que se vayan preparando los padres. Vamos a tener un baile especial. Primeramente le haremos el honor a su padre, a Luis.